La honra y la gloria al Señor, y también tenemos una sorpresa especial para nuestra pastora Gessia. Amén. Todo bien puesto. Tú eres el número 100, mi amor. A ver, el número. Aquí. Me ha faltado, eh. Aquí. Aquí. No ves aquí, Mateo. Vale. Ya puedo empezar. ¡Gracias! ¡Moltes felicitats! ¡Ama el 1! ¡Ama el 2! ¡Ama el 3! ¡Ama el 4! ¡Ama el 5! ¡Ama el 6! ¡A la torre! ¡Ama el 7! ¡Ama el 6! ¡Ama el 3! ¡Ama el 6! 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 ¡Moltes felicitats! ¡Ama el 6! ¡Ama el 6! ¡Montas felicitas! ¡Anda van! ¡A la pastora! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡No se ascolta! ¡Fuerte! ¡No se ascolta! ¡Amén! ¡Fuerte! ¡Vamos a volver otra vez! ¡Fuerte! ¡Gracias! ¡Qué idioma la pastora! ¡Tastimen! ¡Fuerte! ¡Fuerte!